Tú, bueno, más bien, hablando contigo, este, ya de los días que has estado aquí en, en Monterrey, güey, en algún momento me mencionaste algo así como de que ese rollo, ese rollo de competir como que ya no, y hay mucha gente como que tiene la, la ilusión, inclusive te hicieron la, ya me imagino que Mau, la invitación a batalla de campeones, etcétera, que es un pedo mucho más de exhibición, que de hecho hay un formato que me imagino que vas a, vas a lucir tremendamente ahí, que es el de armar casi casi una canción ahí en vivo. Código ya no está interesado en competir, entonces, o sea, la, 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 le, no que le quiten la ilusión porque se va a escuchar muy feo, va a decir que quítenle la ilusión a la gente, sino más bien como aterrizar ese rollo de cuál es la idea de Código, o sea, Código ya de plano no le interesa competir de ninguna manera, o hay una forma, por ejemplo, la especie, a lo mejor la de batalla de campeones, que es un rollo más exhibición, en las que sí te verías involucrado. No, o sea, a mí me gusta improvisar, eso seguro, ya lo notaste, ahora estoy rapeando, estoy tratando de, de subir, de mejorar mi nivel en la improvisación, o sea, de aprender habilidades nuevas, de crecer, de desbloquear cosas, y hacer música, eso me encanta. Pero competir, o sea, hoy por hoy, como que sí me ofreció más o estar en batalla de campeones, le dije que no, pero que podía participar en el formato de hacer como una canción entre los improvisadores, de hecho, no conozco a todos los que van a estar, pero a los que fui conociendo, pegamos buena onda, bueno, menos con Skipper, pero, no, mentira, mentira. Hay que fingirle, hay que fingirle. No, sí, sos un capo, boludo. Pero digo, vamos, o sea, se van a hacer cosas buenas con eso, y hoy por hoy, o sea, no estoy interesado en competir. Sí es verdad que estoy en un momento de mi vida en el que no me cierro a nada, ¿entendés? Estoy fluyendo realmente, pero siendo totalmente concreto y sincero, hoy por hoy no, no me, no es, no es algo que, que quiera hacer. ¿Qué tendría que pasar para que dijeras que sí, güey? O sea, tú, tendría que ser algo especial y específico de que, ajá, sabes eso. Porque como te escucho hablar, que dices, no me cierro a nada. Ajá. Quiere decir, el no me cierro a nada, banda, para los que no entiendan es, mira, estoy casi seguro de que no, pero, Ajá. Si algo llegase a suceder, diría que sí. Eh, sí, o sea, es algo que es muy personal, ¿entendés? O sea, con esto no le estoy diciendo a los organizadores de competencias que inventen un formato para que participen y nada, eh, sino que es algo personal, es algo que fluye, ¿entendés? Así, sencillamente, es como poder decir, eh, lo haría o no. En este momento, eh, pienso que no, y de igual manera tengo un gran respeto por la gente que, que participa en las competencias, no es como, como que estoy, ah, competidores, así no, sino que es como, ah, tengo respeto por, por, por toda la gente, porque respeto los sueños de todas las personas, y como vos me decías, vos, tu sueño era ganar una competencia, eh, y eso es súper respetable, bro. Entonces, respeto los sueños de todos, simplemente no es mi sueño, y hoy por hoy, si me preguntás, no lo haría, no es que haya algo en específico que yo te diga como, tiene que pasar esto, o tienen que inventar este formato, o lo que sea, es algo que, simplemente elijo no cerrarme a las posibilidades de la vida, así, fluir. Y ahorita que andábamos hablando, que tocamos de nuevo el tema, güey, de los sueños, ¿cuál sería un sueño o una meta de código ahorita? O sea, del código actual, ¿cuál sería como de que, ah, la neta, yo ahorita en mi vida, este es mi sueño o mi meta alcanzar? Ya sea a corto o largo plazo, la que más te guste, güey. Eh, casi te tiro la respuesta que... Casey, oh. Sí, pero no, no, es que es una pregunta muy, es una pregunta muy interesante, así que sí te la tengo que responder seriamente. Eh, creo que mi sueño, o sea, hoy por hoy, es, son dos. O sea, uno, lograr que mi música pueda trascender a mayores niveles, como que se pueda escuchar en todo el mundo, o sea, estar, no sé, acá en México y que pase un auto escuchando mi música, pero además no solamente escuchando la música, sino como diciendo, me gusta la música, vas a este loco, pero me está dejando algo, me está diciendo algo. Y otra meta sería poder aportarle más cosas al arte de la improvisación, al arte de rapear, aportarle más cosas, o sea, inventar, desbloquear nuevos flows, que, por ejemplo, no sé, desbloquear cosas que no se hicieron, simplemente porque a mí me entretiene ese challenge, de poder decir, quiero inventar algo nuevo, quiero inventar algún estilo nuevo. No soy el primer rapero que deletrió, pero sí puedo hacerlo en freestyle, y eso llamó la atención. Tampoco soy el primer rapero que rapeó rápido, pero sí puedo hacerlo en freestyle. Y eso, me refiero a desbloquear habilidades que no se han hecho en la improvisación. Es como algo... ¿Y cómo te gustaría hacerlo? ¿Por medio de grabarte a lo mejor ciphers de freestyle, videos de freestyle? ¿O cómo te gustaría tú llevar esa parte de desbloquear como nuevas habilidades en el freestyle y luego mostrárselas como a los demás? Si tiene que pasar o va a pasar, de alguna forma. O sea, ya puede ser que me grabe un video yo, o que me graben, o sea, algo que lo suba en mi canal, o puede ser que de repente yo lo esté practicando, lo largue en un momento y alguien lo filma y lo suba, o sea... Bueno, si ves a Tesla ya con una cámara detrás de ti todo el tiempo, pues ya sabes por qué es porque está esperando que desbloquees una nueva arma, güey. Y este rollo de la música, que por cierto, fuimos a tu show en el foro Didi. Gracias. Que si llegan a ver un flyer del show de código en donde sea, que sea su ciudad. Neta vayan, yo me paré a bailar cumbias y el otro género, ¿cómo se llamaba el otro género, güey? Funk, hubo un funk. Hubo un funk. Sí, ahí es un tema que tenemos con Cardellino. Ah, o sea, la verdad es muy buen show. Gracias. Déjame decirte porque sí tiene como esas, no sé, como esa montaña rusa de emociones de empezar, subir, bajar, subir de nuevo. Sí, siento que está muy chingón y no nada más yo, o sea, se paró casi toda la gente que estaba ahí como a bailar, a brincar, etcétera, etcétera, por un momento. Y me dio mucho gusto, la verdad. Gracias.